¡Suscríbete! Y no solo con el Real Madrid, de un arbitraje mal ejecutado, de un arbitraje sesgado, de un arbitraje que no imparte justicia de la misma manera, que parece arbitrarle a un equipo con unas reglas y a otro equipo con otras, que tiene la tecnología del VAR para que el VAR le pudiera rectificar y decir, oye que te acabas de comer una falta grosera a Pepito, o cuidado que este se tira en exceso. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, porque ayer el Cholo Simeone se quejó, se quejó y creo que con razón, se quejó de que por ejemplo a Morata no le habían pitado ni una puta falta y tiene por lo menos un par de jugadas, una que recuerdo en la banda, que es una falta que si se cae Vinicius, porque a Vinicius cada vez que se cae es rarísimo que a Vinicius no le piten falta cuando se cae, es una cosa espectacular, tanto racismo que hay en contra de Vinicius, no con el arbitraje, ya te lo digo ahora, porque Vinicius es rozarle, se deja caer, tiene unas faltas a favor ayer mismo, donde ves las repeticiones a cámara lenta y te das cuenta del piscinazo, bueno, pues a Vinicius si le pitan las faltas y a Morata no, cuando sean bastante más claras las de Morata que las de Vinicius. Hay algunas faltas de tarjeta clarísimas a Griezmann y tal, que el árbitro no saca y luego saca pues la de Savic, no le saca a Ceballos una clarísima, bueno, hay toda una especie como de, de sin sentido o de criterio dispar, pero no aleatorio, porque mirad, yo si el árbitro se va equivocando, pero es de forma aleatoria, ahora me equivoco con este, ahora me equivoco con el otro, ahora tal, pero cuando hay un patrón, todo el partido hay un patrón donde unas faltas si se pitan, mínimos contactos, roces, piscinazos y tal, y luego en el otro lado no se pitan, no hay el mismo criterio y es consistente a lo largo del partido, pues evidentemente algo está pasando, algo está pasando, no digo que haya una conspiración intergaláctica para que gane el Madrid, sino que ese árbitro tiene un sesgo que evidentemente le está afectando, evidentemente no está impartiendo justicia. El Cholo Simeone decía después del partido lo siguiente, que a Morata no le pitaban ninguna falta y que se tenía algo contra Morata que se lo dijera, porque así en el próximo partido que él arbitrara, no lo volvería a poner el titular, porque claro, es tan obvio, y se ve que el árbitro, cuando Simeone le va a recriminar de por qué no le pitan ni una sola falta a Morata, le dice que Morata exagera mucho las faltas, y Vinicius no, pero además no es porque te lo diga yo, coño que tienes una salabar que te podría estar alertando del piscinazo, y decir, le acabas de pitar tres faltas a Vinicius, que prácticamente es mínimo contacto, desplome del jugador, coño, pues ya estás alertado también de cuidado con Vinicius, ah, pero no, Vinicius cada vez que se cae, consigue sacar tarjeta, será que uno es buen actor, que es Vinicius, que sabe tirarse de forma correcta, y a Morata hay que darle clases de interpretación de cómo simular una falta, porque evidentemente está claro que ni siquiera cuando hacen falta le pitan por el sesgo de que es que este jugador simula mucho, es que amigo árbitro, si eso fuera el caso, a Vinicius no le pitarías ni media falta jamás, porque le habéis regalado cada penalti y cada falta al señor Vinicius, con unos piscinazos, que dan miedo, ayer tienen un par de faltas, que ya, ya, típico jugador que no le tocan, junta los pies y se deja caer como un tempa, que es claro gesto de simulación, y oye, faltica al canto, eh, faltica al canto, eso de siga sigan, bueno, es todo un tema el arbitraje, porque yo creo que tendrían que resolverlo, pero ya, y no lo están resolviendo, no lo resuelven porque ni escuchamos los audios, ni vemos los protocolos, porque repito, contra los piscinazos y contra la simulación y contra el sesgo, tendría que haber informes prácticamente, eh, en tiempo real, para que cuando el árbitro bajara al campo, le dieran un score, le dijeran un ratio, 3 a 1, tipo, te has equivocado tres veces en contra del Atlético y una en contra del Madrid, 3 a 1, vas sesgado, vas mal, que acaba el partido 8 a 1, vas sesgado, amigo, claro, y cuando, y si ves que un árbitro es muy sesgado pitando ciertos partidos, o siempre, bueno, pues es un tío que no puede arbitrar, es así de simple, así de simple, o hay que reeducarle. Otra cosa que yo intentaría hacer quizá, mirar, tanto, tanto segundo árbitro en, en la banda que no sirve para nada más que para poner el cartelito, ¿qué tal si una parte la arbitra un árbitro y la segunda parte la arbitra otro árbitro? Y evitamos sesgos, o sea, en la primera parte lo arbitra uno y el otro está en la banda, y en la segunda, ese que está en la banda, que es un salario y que no pinta nada, porque lo único que sirve es para que los entrenadores le griten y se ganen tarjetas, es una idiotez como un piano ese segundo árbitro, no arbitra nada, ¿para qué vamos a tener a un tío totalmente parado para levantar un cartel? Hay que ser gilipollas del culo, tienes un árbitro ahí, que eche una mano, que también arbitre, que esté en el campo, que un árbitro cubra medio campo y el otro árbitro cubra otro medio campo, y ya está, y se queden además clavados en ese campo, es decir, que no cambien a la media parte, para que así el sesgo, si yo soy un equipo que ataca mucho y estoy atacando, bueno, en la primera parte me arbitra más el árbitro del campo donde estoy atacando, si luego en la segunda parte sigo atacando mucho, me arbitra ahora el otro árbitro, si ha habido un sesgo en la primera, en la segunda igual se puede corregir, porque igual el otro árbitro tiene mejor criterio que el del lado del otro lado, y luego se puede ir haciendo ratios, como que fueran compitiendo, tío, te has equivocado tres veces contra uno, cero contra el otro, y tu compañero no se ha equivocado ninguna con ninguno, o se ha equivocado dos y dos, lo que indicaría, hostia, él tiene un criterio, vale, el criterio le ha hecho equivocarse, equivocarse, pero por lo menos se ha equivocado de forma equitativa, eso es justo, eso tiene pinta de ser justo, lo que no es justo es cuando uno se equivoca siete veces a favor de uno, y uno a favor del otro, que es lo que yo siento que pasó ayer, si tú has visto el partido de ayer, te da la sensación, especialmente en la segunda parte, que el árbitro es muy permisivo con el Real Madrid, y muy estricto con el Atlético de Madrid, entonces claro, ¿por qué? ¿Por qué de repente en la segunda parte se pone así de estricto? Es verdad, en la segunda parte el Madrid tuvo más el balón, hay una serie de condicionantes, tuvo más el balón, atacó más, el Atlético de Madrid se encerró más, se puso en esquema defensivo, pero eso no quita que en la segunda parte hay una serie de faltas que se le hacen al Atlético de Madrid, que quedan sin castigar, y que son claras de cojones, también una carrasco en la banda, ya en los últimos minutos, que esas le hacen a Vinicius, madre mía, si pitan falta, madre mía si pitan falta, es que hay varias, hay varios jugadores donde dices, no es posible que el árbitro aquí no pita la falta o no sacara tarjeta, recuerdo una patada de Griezmann en el medio del campo, que verdaderamente es de traca, por detrás, sin balón por medio, le pegan un patadón, cae doblado el jugador, y ahí en ese momento, va a dialogar, ahí va, ¿por qué no fue tan dialogante con Xavik para evitarle la expulsión? ¿Por qué rápidamente tarjetas a punta pala? Bueno, pues porque el señor, este árbitro, como muchos otros de nuestra liga, tienen un criterio muy extraño, tienen un criterio que no está bien trabajado, a mí que no me jodan, porque, repito, tú puedes tener un poquito de sesgo, y ya de salida se va a interpretar que vas a estar mejor hacia uno que hacia otro, pero, hombre, ayer, ayer, lo estábamos comentando con Venom, el arbitraje en la segunda parte se estaba poniendo de un colorcito blanco que flipas, o sea, ayer era, hombre, está empezando a desquiciar al Atlético de Madrid, porque al Atlético de Madrid es permisividad, le hacen falta dos, sigan, 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 y con el Real Madrid, en cuanto un jugador es rozado, es que ahora me estoy hablando también de una falta de Nacho, que también era tarjeta amarilla, bueno, es que ayer, repito, el sinsentido del árbitro es obvio y aparente, evidentemente en Madrid no lo querrán ver, evidentemente en Madrid, en el Real Madrid me refiero, pero seguimos teniendo un problema de arbitraje que para mí empieza a ser cada vez más serio, porque, repito, cuando no había tecnología para corregir esto, oye, no había, oye, mala leche, se podía haber hecho cosas como poner dos árbitros, pensar en el básquet, en el básquet, una pista mucho más pequeña, solo cinco jugadores por equipo, sin portero, cinco, solo juegan diez personas, hay dos árbitros, creo que en balonmano también hay dos árbitros, coño, en el fútbol, en el fútbol once, ¿por qué solo hay un tío y dos linieres que corren la banda que tienen menos poder que yo que sé qué? O sea, porque al final, aquí lo que creo que habría que hacer es poner un árbitro en cada campo, poner un tío en cada campo, y el tío ese que está, o, si quieres, hacer rotación, primera parte arbitra un tío, segunda parte arbitra el que está en la banda, y ya está, y entonces ahí compensamos que no haya un sesgo perpetuo, que se alargue, porque si un árbitro ya viene sesgado, bueno, pues, y no le corrigen desde el VAR, porque desde el VAR, repito, si hubiese informes en tiempo real de errores, te acabas de comer una falta clarísima al Atlético de Madrid, te acabas de comer una falta clarísima al Atlético de Madrid, y eso lo oyéramos, podríamos saber, ah, le están indicando y no está haciendo ni puto caso, le están indicando lo que está pasando, ni puto caso, se acaba de tirar y le has dado falta, se acaba de tirar y le has dado falta, diría, oye, cuidado con el 10 que no para de tirarse, el 10 está haciendo cuento, pero, ¿es tan difícil esto con la de cámaras que hay y con el sistema de intercomunicación que tienen con las a labor? ¿Es tan difícil generar algún tipo de informe que ayude al árbitro a realmente impartir justicia? ¿Hay la tecnología? ¿Está la sala montada? ¿Está todo implementado? ¿Y me estás diciendo que no se puede hacer nada de esto? ¿Que esto que yo estoy diciendo es descabellado para el arbitraje? Hombre, esto no es descabellado para el arbitraje, esto es simplemente dejadez, poca visión, no entender la herramienta que tienes delante, no querer cambiar ciertas cosas del fútbol y ser un mediocre, y ser un puto mediocre. Tienes una herramienta que te ha costado un pastón. Macho, no solo nos confunde y monta bochornos con el fuera de juego, sino que encima es incapaz de realmente ayudar al espectáculo a que el árbitro no caiga en errores humanos típicos como el sesgarte, como el... Cosas que, bueno, que eran ciertas subjetividades, que a todos nos atacan cuando queremos ser imparciales. Todos nos atacan. Bueno, pues sabiendo la naturaleza humana y sabiendo que hay estos sesgos, amigo mío, y los estás viendo porque se están viendo, el árbitro no se da cuenta por qué le está arbitrando, pero los que lo estamos viendo lo vemos y el que está en la salabar puede estar anotando. Falta, reviso la imagen, hostia, esto es una falta clarísima, no la ha pitado, fallo. Otra vez, hostia, mismo tío, misma falta, no la ha vuelto a pitar, fallo. Pepito, te acabas de comer dos faltas de libro a Morata, que lo sepas. Entonces ya eso de que Morata hace cuento, le cambian la cabeza. Hostia, a ver si hoy justo Morata no está haciendo cuento. Vinicius se acaba de tirar. Pepito, llevas tres faltas pitadas a Vinicius que son rozando el teatro. Hostia, pues quizá aquí hoy el que está haciendo teatro es el otro. En lugar de tener el sesgo de, ah, no, no, a Vinicius, como le están atacando por racismo, por el lado, todo esto acaba penetrando en la psiquis también de la gente. Claro, a Vinicius le han colocado un muñeco, le atacan, le insultan, le no sé qué, y en el campo todos le zurran. Entonces, a la mínima que le toquen le voy a proteger, porque si no mañana aparece todo Dios diciendo que soy un racista por no proteger a Vinicius en el campo. Porque solo somos racistas con Vinicius, con Rodrigo, con Camavinga, con Chomeny, coño, nadie es racista. Qué raro, será que son de color azul, ¿sabes? O sea, que es acojonante. Entonces, esos sesgos, claro que al final le pueden influenciar. No con mala fe, no con mala leche, sino porque es un ser humano. Bueno, pues para eso está el VAR. Viene el VAR y le corrige, oye tío, te estás pasando, a Morata no le estás quitando una mierda y son todas faltas y al otro no. Y entonces eso seguramente le empiece a reconfigurar el criterio, sin darse tampoco el cuenta. Empiezan a tomar medidas correctivas sin darse cuenta. Y espérate, que si pudiéramos oír los audios del VAR, podríamos decir, ah mira, además de que le han avisado, no ha hecho ni puto caso a lo que le han dicho. Podríamos nuevamente fiscalizar si está tomando nota del informe en tiempo real que le están dando desde la sala VAR o sala BOR. Pero no señores, repito, no interesa, pero no no interesa por alguna conspiración rara. No interesa porque son una panda de mediocres. Una panda de mediocres. Es así de simple. Señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Cule. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!